Segundos para que se ordene la partida, cinco ejemplares en acción en la Copa Revista Hipódromo, temporada oficial de 1993. ¡Listos! Arrancan los cinco participantes de la Copa Revista Hipódromo de 1993. Largada pareja, Mayola por el lado central a la delantera, Sliwoy por dentro, ataca igualmente por la parte exterior Islandia. En el cuarto viene Don Valentón y se queda Blushing Grand en el último lugar. Del primero al último hay apenas tres cuerpos, vienen así a pasar los primeros 400 metros. Sliwoy dominando la situación, ataca Mayola por fuera en el tercero Islandia, en el cuarto Blushing Grand y Don Valentón está en el último lugar. A unos cinco cuerpos y medio de la punta, 22 exactos. Los primeros 400 metros en la Copa Revista Hipódromo de la temporada oficial del 93. Bayola por el centro, Islandia por fuera lucha en la delantera, mientras que trata Sliwoy de colarse por la parte interior con Blushing Grand y trata también Don Valentón de acercarse cuando ingresan en plena recta final. Islandia dominando la situación insiste, Sliwoy con Blushing Grand e igualmente trata de venir Don Valentón por la parte exterior de la pista. Pero Islandia se crece en la delantera, Islandia. Don Valentón, tercero es Sliwoy, cuarto Blushing Grand, quinto Bayola, corrieron cinco. Bofo. Gustavo. ¡Va! Salva.